La belleza es acorde con la época. Si nuestros escultores, nuestros pintores y nuestros músicos quisieran captar el sentido de nuestra época, tendrían que mostrar una belleza engreída, gigantesca y nerviosa. Del mismo modo que los griegos, impulsados por su moral de la medida y de la proporción, concebían y plasmaban la belleza en el Apolo de Belvedere, que nosotros deberíamos encontrar feo, si no fuera porque los clasicistas pedantes nos han arrebatado la sinceridad. En el mismo libro, Aurora, publicado por Friedrich Nietzsche en 1881 y a propósito del daltonismo de los pensadores mencionaba, el azul y el verde son los colores que más despojan a la naturaleza de su humanidad. Debería de extrañarnos que un nacido lector de Nietzsche, como lo fue Giorgio de Quirico, utilizara precisamente esos colores como elementos indispensables de su paleta? ¿O es que este pintor, cuya vida corre a la par de los grandes acontecimientos de su siglo, buscaba de manera consciente alejar la humanidad de sus cuadros? ¿Qué sabemos realmente de Giorgio de Quirico? Es prácticamente imposible no haber visto alguna vez una obra de o inspirada en Giorgio de Quirico. Sus autómatas enamorados en espacios vacíos y evocadores, han saltado a la fama como arquitectos del surrealismo, y la inesperada soledad de sus plazas repuntó en pleno siglo XXI, en el marco de la pandemia del coronavirus. Celebrado por las nuevas redes, no fueron pocos los que encontraron en la obra del italiano un paralelismo con la necesaria reclusión, que al momento de escribir estas letras, aún persiste en buena parte del mundo. ¿Cómo podríamos evitar que las grandes plazas desiertas nos recuerden a Quirico, que las extrañas figuras, vagamente parecidas a personas, nos cuestionen sobre el reconocimiento de nosotros mismos, cuando no hay nadie ahí para confirmar nuestra existencia? ¿Qué mundo es este, de donde proviene el apesadumbrado augurio de la nada, pero con la solemne presencia del arte griego? En efecto, Quirico siempre está en contacto con las dos puntas del tiempo, el futuro incierto y tal vez terrible, y el pasado sumergido en las profundas aguas del mundo clásico. Hijo de Gema Servet y avaristo de Quirico, Giuseppe María Alberto Giorgio de Quirico, nació en Bolor, Grecia, el 10 de julio de 1888, en la cuna de una familia de clase media. Su padre, un varón proveniente de las antiguas familias griegas emigradas a Palermo en 1523, se desempeñaba como ingeniero de ferrocarriles, lo que lo había llevado a Grecia junto con su esposa y el primero de sus hijos, en el momento en que ésta dio a luz a Giorgio. Se puede decir que la infancia de Quirico transcurrió como la de un niño normal de finales del siglo XIX. Si bien la actividad del cabeza de familia obligaba a que él y su hermano Andrea Francesco, después conocido por su nombre artístico, Alberto Sabinio, se trasladaran repetidamente entre Grecia e Italia, lo que complicaba a los hermanos echar raíces en una sola ciudad, pero que no impidió que desarrollaran un gusto por las artes, especialmente por el dibujo, que los llevó a estudiar en el Politécnico de Atenas, bajo la enseñanza de los pintores Giorgio Roilos y Giorgio Jacobides, quienes proporcionaron la primera formación a los hermanos, hasta la inesperada muerte de su padre, quien falleció en 1905, según Francesco, debido a su mala salud. A la muerte de Baristo, la fracturada familia de Quirico emigró a Florencia, donde permaneció poco tiempo. Luego a Alemania, donde Giorgio ingresó a la Academia de Bellas Artes de Múnich, bajo la tutela de Gabriel von Halk y Karl von Marr, ambos sólidos pintores dentro de la tradición de la Escuela Prusiana de Königsberg, la cual tuvo una importante influencia en la pintura de Giorgio, como se puede observar en El Centauro Moribundo. Probablemente un tema inspirado en la pintura de Arnold Buckling y sus trabajos simbolistas. Sin embargo, hay algo profundamente extraño en la pintura de Quirico. Una especie de patetismo heredado de odiseo y polifemo, pero dotado de una crudeza inusual para el acostumbrado preciosismo de la pintura simbolista. Una pincelada densa, polvosa, tan árida como el desierto en que el centauro agoniza rodeado del polvo. Sus patas se han contraído como las de un insecto. El torso, raquítico para una criatura mítica caracterizada por su fuerza, se agita en espasmos tratando de jalar el aire por la boca entreabierta, enmarcada por una barba desaliñada y sucia de su propia saliva. Los ojos se fijan en el cielo, y la sangre de una herida en la frente escurre hasta la tierra. Su rastro nos revela que el centauro ha recibido un golpe con una piedra que descansa a la derecha. Al fondo los árboles se vencen, y las nubes corren movidas por un viento invisible. Demasiado pesimista, hasta podremos decir que algo burda cuando la comparamos con la refinada pintura de sus maestros. Un criterio estético con el que Quirico no se sentía nada cómodo. Como otros pintores jóvenes, el realismo le resultaba insuficiente para su búsqueda artística. Y hacia 1910, deja Alemania y se muda a Florencia, buscando inspiración en los renacentistas tempranos. El viaje habría sido largo, y durante el trayecto, Quirico habría tenido la oportunidad de ponerse al día con sus lecturas, especialmente con la obra de Schopenhauer y de Nietzsche, autores a los cuales habría acercado por vía de sus maestros en Múnich, integrando el pensamiento de los filósofos en su propia búsqueda estética. Tal vez la melancolía surgida del estudio de la tragedia griega, conectaba de manera personal al pintor con Nietzsche. La falta de esperanza del alma trágica frente a la estoicidad de Esquilo y Sófocles, proyectaban en su mente escenas previas al pensamiento de Eurípides, tal como sucede en el Enigma del Oráculo, de 1910, donde una escultura permanece inmóvil de frente al paisaje, al borde de lo que parece ser un taller. Detrás de ella, las cortinas ocultan la labor del artesano, pero dejan ver sólo lo necesario para estar seguros de su calidad. Esta imagen, la del cuerpo decapitado, podría ser una reminiscencia de Ulises y Calypso de Boclin de 1882. En cualquier caso, acompañará a Quirico a lo largo de los años, repitiéndose de manera cotidiana en su pintura. Una variante la podemos ver en la famosa El Enigma de una tarde de otoño, la primera de las llamadas pinturas metafísicas, inspiradas por la estancia en Florencia. A propósito de esta obra, el autor diría, en una clara tarde de otoño, estaba sentado en un banco de la Piazza Santa Croce. Naturalmente que no veía esta plaza por primera vez. Poco antes, había superado una enfermedad larga y dolorosa, y me encontraba en un estado de sensibilidad enfermizo. Todo a mi alrededor parecía encontrarse en un estado de convalescencia, incluso el mármol de los edificios y las fuentes. El sol de otoño, frío y sin amor, bañaba la estatua de Dante y la fachada de la iglesia. Tuve entonces la extraña impresión de que veía las cosas por primera vez. Tuve de repente ante mi vista la composición del cuadro. A pesar de ello, ese momento sigue siendo un enigma, que para mí continúa siendo inexplicable. En el enigma de una tarde de otoño, Quirico nos ofrece su visión de la Piazza Santa Croce, transformando su arquitectura a un cúmulo de figuras geométricas y estructuras gigantes. Modifica el frontón de la iglesia para volverlo un templo griego. La escultura de Dante nos da la espalda. A un lado, dos figuras empequeñecidas por la escala del monumento se lamentan con los brazos en el rostro. Tras un muro de ladrillos rojos, la vela de un barco augura una despedida. El uso del viaje como metáfora del dolor y la angustia de la pérdida será una constante en el italiano. Ya lo habíamos visto en los Argonautas de 1909, pero a partir de lo que Quirico llama la revelación, la obra naturalista iría desapareciendo gradualmente de su producción plástica. Hacia 1911, Quirico cambia a la melancólica Florencia por el Ajetreau de París, pasando una temporada en Turín, la cual le conmovió de una manera particular. En palabras del artista, la arquitectura de la ciudad le daba una extraña aura metafísica, con sus arcos y plazas que escapaban a esta realidad. Un recuerdo que veremos reflejado en Primavera de Turín de 1914, donde evoca, a través de la desproporción controlada, cómo la ciudad se alza sobre arcos imposibles, que acentúan las perspectivas dándole a la imagen dinamismo y movimiento. En primer plano, los bodegones que terminarán definiendo el surrealismo, creando contraste de color y forma con los elementos cargados de una iconografía a medio camino entre la magia y la ciencia. La mano como símbolo de poder, el huevo evocando el renacimiento, el caballo del fondo, monumento ecuestre de alguna plaza de Turín que rompe las líneas rectas del paisaje y augura la batalla. Por encima, el grimpolón, es decir, la pequeña bandera triangular, se agita al viento como si toda la ciudad se desplazara por la tierra. Las obras producidas por Quirico entre la década de 1909 y 1919 tienen la impronta de la originalidad grabada en sus lienzos. Si bien, opacado por otros autores, la pintura del italiano creció y evolucionó de manera exponencial a través de visiones que iban de lo onírico a lo inquietante, de donde surgían figuras fantasmales como sucede en Misterio y Melancolía de una calle, de 1914, donde Quirico nos da una escena amenazadora dentro de un motivo urbano, dominado por dos estructuras arquitectónicas que crean un cuello de botella. A la izquierda, una niña juega con un aro corriendo en dirección a una jaula de circo, que se abre como una Venus atrapamoscas lista para apresar a su víctima. Oculto para el espectador, quizás el rasgo más inquietante de la pintura. Una sombra que se acerca por la derecha, revelando una presencia que observa a la niña. Un momento detenido, antes de la tragedia. Este ocultamiento para revelar una verdad más amplia de lo que los ojos pueden ver, proviene de la lectura de Nietzsche, así como de las propias meditaciones filosóficas de Quirico. En esa misma década, el pintor había escrito que solo la pintura podía ser anfitrión de esas cosas extrañas, desconocidas y solitarias, que encontraban su traductor en los pinceles, para lo cual se requería de una sensibilidad pronunciada, propia únicamente a los artistas. En 1911, y consciente de las tensiones que se agudizaban en Europa, el pintor se encuentra con su hermano Andreas en París, quien le presenta a Pierre Lapras, jurado del Salón de Otoño que le solicita tres obras para exhibir ese año, ofreciéndole, además de las ya mencionadas, el Enigma del Oráculo y Enigma de una Tarde, el Autorretrato de 1911, una sólida muestra de su conocimiento de la pintura italiana y su reinterpretación en pintura moderna. La obra, bien recibida por el medio artístico francés, le pone en contacto con Pablo Picasso y Guillaume Apollinaire, así como con Paul Guillaume, marchante que se ofreció a financiar su producción artística a cambio de tener preferencia en la compra de sus pinturas. En el mismo año vende la Torre Roja, actualmente en el Museo Guggenheim. A propósito de esta pieza, Quirico diría, cada objeto tiene dos aspectos, uno el actual, que casi siempre vemos y que es visto por la gente en general, y el otro, una apariencia espectral o metafísica, vista solo por algunos individuos en momentos de clarividencia y abstracción. Como es el caso de ciertos cuerpos, ocultos por sustancias impenetrables por la luz solar, pero discernibles, por ejemplo, por rayos X u otros medios mecánicos poderosos. La búsqueda para ver más allá de la apariencia de las cosas, y de este modo penetrar en una atmósfera de hechos inexplicables, tiene un giro siniestro con la pintura, retrato premonitorio de Guillaume Apollinaire. El poeta se había vuelto cercano al pintor a su llegada a París, y al comienzo de la Gran Guerra de 1914, Quirico realizaba una alegoría simbólica sobre su amigo, representándolo con un busto clásico con unas gafas de sol que nos remontaban a la ceguera y a Homero, y por tanto al mundo griego. Detrás el pescado y la concha, símbolos de resurrección, que preceden a la muerte en la silueta del fondo parcialmente oculta, y con una diana grabada al costado de la cabeza. Paradójicamente, el poeta, reclutado para combatir en el frente como parte de un escuadrón de artilleros, volvería maltrecho del conflicto tras recibir una herida en la sien, de la cual nunca podría recuperarse del todo, y que mermaría su salud haciéndolo presa fácil de la gripe española, a la cual sucumbió en 1918. En efecto, el retrato de Apollinaire suena a presagio funesto entre los dos amigos. Sin embargo, la idea de morir por un tiro en la cabeza no era descabellada. La importancia de los francotiradores en el campo alcanzó su máxima expresión en las batallas de las trincheras, y no era extraño que los cuerpos provenientes del frente hubieran sido abatidos por una certera bala disparada por un Mauser 98, a 400 metros de distancia. Al igual que Apollinaire, De Quirico trató de alistarse del lado de las fuerzas italianas, pero sus problemas de salud hicieron que fuera rechazado al menos en dos ocasiones, para finalmente ser admitido como ayudante en el hospital de Ferrara, donde las cicatrices de la guerra lo hicieron caer en una profunda depresión, durante la cual conoció al también pintor Carlos Carrá, con quien fundó el movimiento de la pintura metafísica, realizando pequeñas composiciones en su tiempo libre, y exponiendo a Carrá a su enfoque sobre las lecturas de Nietzsche y su relación con las artes. Esta amistad no duraría mucho. Aunque los historiadores no están de acuerdo al motivo, Carrá y Quirico discutirían fuertemente en torno a 1919. Sin embargo, las premisas desarrolladas por ambos darían pie al manifiesto surrealista, a modo de poderoso cimiento de la pintura de los sueños. Tal vez, a raíz de este conflicto, es que Quirico crea a la extraordinaria Las Musas Inquietantes, donde hace convivir a Thalía y Melpómene, musas de la comedia y la tragedia, frente al dios Apolo, en una escena estática e inquietante, donde las divinidades están reducidas a la mera utilería teatral, detenidas por el desastre de la guerra, sin poder hacer más que esperar el final del conflicto, y rezar para que la industrialización que se asoma amenazante en la forma de las chimeneas, respete el teatro destinado para los hombres. Con el final de la guerra en 1918, Quirico retoma su actividad pictórica, trasladándose a Roma, donde su obra goza de un considerable reconocimiento, y al año siguiente el pintor publica un artículo en la revista Valores Plásticos, bajo el título El Regreso de lo Artesanal, donde reclama la vuelta a las técnicas tradicionales y la recuperación de la iconología como método válido para desarrollar iconografías actuales. En un inesperado y encolerizado texto, Quirico auguraba que esta empresa no sería sencilla. Volver al oficio no será fácil, hará falta tiempo y esfuerzo, faltan escuelas y profesores que no estén contaminados por el jolgorio colorista. ¿Qué diría el peor alumno del siglo XVII, si pudiese ver las obras maestras de algún profesor de la Academia Germánica? Junto con este artículo, la obra del pintor abandona los vacíos a favor de un estilo que bebía tanto de Rafael, como de Signorelli y Messina, y confrontaba abiertamente el arte moderno, mostrando su compromiso con los recursos renacentistas en sus propios autorretratos. Si bien, sus maniquíes supieron integrarse a este nuevo discurso, preservando en su falta de rostro el misterio que conectaba con el inquietante destino de la Europa destruida. De ese modo, Quirico hace convivir obras tan clásicas como La Embarazada o sus Desnudos Femeninos, con propuestas que marcarían a los surrealistas, como fue el caso de André Breton, que al encontrarse con una de sus pinturas de maniquís, quedó fascinado por el poder que despedía a esa obra. Incluso el gran pintor, Yves Tanguy, contaba que se había decidido abandonar todo y convertirse en pintor sin importarle su falta de conocimiento en la materia, gracias al mágico hechizo que emanaba de las obras de Quirico. Y aunque la relación del italiano con los surrealistas fue sobre todo ríspida, en 1924 se une al grupo encabezado por Breton, donde tiene fuertes conflictos defendiendo la validez de su propuesta posmetafísica. En efecto, la obra posterior a 1918 no era del agrado de esa pandilla de locos que proclamaban en Freud un caudillo de la pintura. Casi podemos escuchar a los surrealistas señalando a Quirico como un anciano pasado de moda. Claro que solo tenía 36 años, pero la juventud es dura con sus predecesores y el estilo renacentista del nuevo integrante se sentía algo polvoso como para haber fundado un movimiento que reclamaba el fin de las convenciones. Sin embargo, alguien sí encontraba encantadora a Quirico. Y ese mismo año, la bailarina, actriz y posterior arqueóloga Raisa Gurevich, quien por entonces trabajaba junto con Igor Stravinsky, comienza a salir con el ídolo metafísico, manteniendo un apasionado romance que lo lleva a establecerse en París, donde su otro amor, el de los surrealistas, llega a su fin de manera amarga. Harto de las poses de Breton y sus seguidores, el pintor declara públicamente que no son más que una panda de cretinos hostiles, a lo que el círculo surrealista responde expulsándolo del grupo, coincidiendo con la crisis de 1929, que lleva a Quirico a exponer su obra en Nueva York y a Londres, así como a apresurar la publicación de su novela Hebdomeros el metafísico, cuyo regular éxito lo obliga a emplearse como diseñador de escenarios para Sergei de Aguilev. Hacia 1930, la otrora intensa relación con Raisa Gurevich se va agriando y aunque tratan de recuperar la flama contrayendo matrimonio, la pareja se separa definitivamente unos meses después. Un periodo durante el cual Quirico conocería a su segunda esposa, Isabella Paxworth Farr, con quien se muda a Italia y posteriormente a Estados Unidos en el año de 1936, pasando un par de años en suelo norteamericano, hasta su vuelta a Roma en 1944. En este periodo, Quirico adoptó un estilo neobarroco inspirado en Rubens, fuertemente criticado tanto por colegas como expertos, que consideraban sus nuevas obras un retroceso respecto a su pintura metafísica. En respuesta a la crítica, Quirico produjo diferentes pinturas en su estilo joven, vendiéndolas como hallazgos de la década del 20, engañando a marchantes y profesionales del medio, ya que su obra del periodo metafísico estaban mejor valuadas por los coleccionistas que su obra reciente. Al mismo tiempo, denunció metódicamente aquellas pinturas que ya se encontraban en colecciones y museos, pero que él no reconocía como obra propia, lo cual le atrajo diferentes juicios de difamación e incluso de falsificación, que narró orgullosamente en sus memorias publicadas en dos volúmenes a partir de 1945. Si la Segunda Guerra Mundial afectó su trabajo, es algo que el pintor nunca llegó a admitir, distanciándose de la política y los medios, a diferencia de su hermano, y adoptando un hermetismo que lo hacía pasar como una leyenda viviente, dedicada por completo a sus propias reflexiones. Y hacia 1978, su obra es reconocida como predecesora ya no del surrealismo, sino del postmodernismo, reconociendo en sus textos una sutil ironía crítica sobre el mercado y el medio, que llevaron a historiadores a reconsiderar el papel que el greco-italiano había tenido en la historia del arte. Por ejemplo, y a propósito de una retrospectiva en el MoMA, Robert Hughes, quien previamente había señalado el atroz descenso a la mediocridad del pintor, corrigió con las siguientes líneas. La ciudad de Quírico ha sido una de las capitales de la imaginación moderna. Es una ciudad de fantasía, un estado mental, como un significado de alienación, sueños y pérdidas. Sus elementos son ahora tan conocidos que encajan en su lugar en cuanto se los menciona, como las piezas de un rompecabezas, gastadas de tanto montarlas, las arcadas, la torre, la plaza, las sombras, la estatua, el tren, el maniquí. En el mismo tono, Wylan Schmitt subraya, Quírico sigue siendo el artista más polémico de todo el siglo XX. No existe ninguna otra figura de tal importancia sobre la que las opiniones estén tan divididas o las interpretaciones sean tan divergentes. Atinados comentarios para hablar del pintor que moriría a los 89 años en su casa de Roma, el 20 de noviembre de 1978, llevándose consigo las respuestas y preguntas que sólo su genio podría haber formulado. Detrás quedaba un testimonio confuso de la versatilidad de un autor que transitó por tantos estilos y a través de tantas propuestas que tal vez nunca se logre completar un resumen absoluto de sus obras. En cuanto a su influencia, es difícil encontrar a un artista que haya afectado tantos y tan dispares movimientos y de manera personal a grandes figuras desde Max Ernst hasta Salvador Dalí y René Magritte, pero también a Karel Willink o Philippe Gusteau. E incluso creativos del medio como el cine han sabido homenajear al pintor principalmente entre las décadas de 1950 y 1960. Su impronta se puede ver en lugares tan inesperados como en el video Loving the Alien de David Bowie, férreo fan de Giorgio de Quirico, de quien poseía numerosas telas. Tal vez este sea el mejor homenaje que podemos hacer a Giorgio de Quirico. Festejar la versatilidad de su ingenio que parece burlarse de todos los que quieren ver en el arte un cuerpo estático e inamovible, pues la lección de Quirico es que nada nunca permanece en un solo sitio y que dentro de las figuras inmóviles que inundan su obra las ideas se agitan como los árboles al viento, como las banderas contra la tormenta y como las miradas invisibles de sus maniquís que recorren y examinen nuestros movimientos susurrando quedamente en los museos. Mira a esa gente, no tienen idea de lo que están viendo. Agradecemos tu suscripción al canal y te recordamos que puedes apoyarnos vía Patreon o con tus superchats durante las transmisiones en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!